Con la finalidad de lograr la reapertura del Centro Cultural Acapulco, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda mantiene una estrecha colaboración con las instituciones involucradas en los trabajos de rehabilitación de este emblemático recinto del puerto, el cual fue afectado tras el paso del huracán Otis. La Secretaría de Cultura de Guerrero dio a conocer que, con la suma de esfuerzos entre el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura, el Gobierno del Estado y el Grupo Carso de la Fundación Carlos Slim, avanzan los trabajos de rehabilitación del Centro Cultural Acapulco. Tras meses de intensas jornadas, trabajadores de la constructora asignada por Grupo Carso, realizaron la colocación de las rejas perimetrales, impermeabilización de techos, pintura de las instalaciones en general, jardinería, así como colocación de duela en el Auditorio Juan García Jiménez y Salón Mezcala. Actualmente, realizan la colocación de cancelería de aluminio y vidrios en puertas y ventanas del recinto. Con estas acciones, el Gobierno de Guerrero coadyuva ampliamente para aperturar lo más pronto posible el recinto cultural que ofrece servicios en materia de cultura para beneficio de locales y visitantes. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.